Ha llegado el momento, mi caracol. Estaba intentando leer, pero no puedo. Las palabras se confunden. La mente se me nubla. Será mejor para usted que empecemos hoy. De lo contrario, no le garantizo un trabajo limpio. Quiero que sepa que es responsabilizo a usted. No a la gente que haya por arriba. No a las circunstancias. Ni siquiera a la administración. A usted. Puede decirse que hayas apurgado, caracol. Por dentro y por fuera, ya ni rencor le queda. No se preocupe. Solo serán unos pedacitos de carne. No le tocaré los genitales. ¿Está preparado? No? ¿Está preparado? No. No. ¡Aaah! 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 ¡Ah!